Como todos los años, en conferencia de prensa, autoridades pertenecientes al municipio de San Andrés Guayapan anunciaron la 14ª Feria del Tejate, la cual se llevará a cabo el día 29 de marzo del año en curso. Durante su participación, el director de la Casa de la Cultura de dicha comunidad, Nicolás Pacheco Santiago, mencionó las actividades que formarán parte de la feria, en donde destacan presentaciones de baile, exposiciones, pictóricas y la degustación de esta milenaria bebida. Musical que es de la comunidad, el grupo es una sonora de Guayapan, por primera vez nos acompañan ellos ahí, después tenemos también el grupo Andino Vinizá, también contamos con otros eventos que nos van a estar deleitando ahí y finalmente para cerrar con broche de oro tenemos la guelaguetza, la tradicional guelaguetza, que es muy conocida ya aquí en nuestra ciudad de Oaxaca. Situado a 14 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, los habitantes del municipio de Guayapan esperan la visita de turistas locales, nacionales y extranjeros, ya que un aproximado de 150 tejateras ofrecerán diversas variedades y sabores de tejate. Por su parte, la presidenta de las mujeres productoras de tejate, Dolores Martínez Pacheco, comentó que esta bebida de origen prehispánico se prepara con maíz y cacao, sin embargo llama la atención de los comensales por su sabor y textura. Variedad de diferentes sabores y sus derivados, como son el nicuatole de tejate, la nieve del tejate, galletas, también tendremos antojitos de nuestra comunidad, como son las empanadas de amarillo, de verde, tamales de chichilo, quesadillas de flor de calabaza y muchas cosas más. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.